Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal, esta vez te mostraremos una de mis ciudades favoritas de Colombia, Valle de Upar, en el departamento del Cesar, la ciudad de los santos reyes del Valle de Upar, es considerada capital mundial del vallenato, aquí visitamos el parque de la provincia donde están ubicados varios monumentos de la historia del vallenato, como el cacique de la junta y el museo del acordeón. Gracias por ver el video. Esto es Valle Dupar, señores, esta belleza, que sea yo, mentira, es belleza el parque, la ciudad está genial, está aquí caliente, rico, rico, Carlos vivía con su bicicleta, ya va a alumbrar bonita esa bicicleta, ¿no? Está tontico estudiada la bicicleta, alegrita, hermosa, ¿hay donde llevas? La plaza Alfonso López, ubicada en el corazón de la ciudad, en cuyo centro se levanta un frondoso árbol de mango convertido en símbolo de identidad de la plaza. Allí está la emblemática tarima Francisco el Hombre, que sirve de escenario a los principales certámenes que realizan en Valle Dupar. Está enmarcada con un conjunto de casas de arquitectura colonial muy bien conservadas. El balneario del río Guatapurí, uno de los sitios favoritos de turistas y foráneos, donde se pueden refrescar en este río claro. Su variedad de glorietas con un monumento a la historia del Valle Nacho. En esta glorieta cuenta con cinco monedas con los rostros de Leandro Díaz, Lorenzo Morales, Rafael Escalona, Emiliano Zuleta y Diomedes Díaz. Esta última está instalada hace unos meses en la casa de Mamá Vila y varios callejones con grafitis y casas representativas de la época colonial. Sin lugar a duda, es una ciudad hermosa que te invito a que conozcas. Música Música